Vivi dio los platos y hasta el ajedrez Fotos y zapatos sin que hubiese un juez Cambio cerradura, lo bloqueo en el face Todo a la basura con sus veintiséis No había más espacio para dos Lo que bien termina dice adiós Ya mordió el silencio, ya apagó la luz Se prendió un incienso y a cargar la cruz Como golondrina ya se despidió Se sacó la espina pero no olvidó Lo que es tuyo está bajo tu pie Todo lo demás es un hotel Gritó cuando estaba más callada Lloró cuando nadie la escuchaba Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor Ya no depender de nada Para hacerle un buen remiendo al corazón Llegará el invierno con su tempestad Vencerá el infierno con su libertad Tomará el demonio de la soledad Burlará el insomnio con oscuridad Vencerá la culpa en el sofá Y todo lo demás es un hotel Y todo lo que es bueno volverá Gritó cuando estaba más callada Lloró cuando nadie la escuchaba Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor Ya no depender de nada Para hacerle un buen remiendo al corazón Gritó cuando estaba más callada Lloró cuando nadie la escuchaba Lloró cuando nadie la escuchaba Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor Ya no depender de nada Para hacerle un buen remiendo al corazón Para hacerle un buen remiendo al corazón Lloró cuando nadie la escuchaba Lloró cuando nadie la escuchaba Lloró cuando nadie la escuchaba Gracias.